¿Qué herramientas estamos utilizando nosotros y nosotras en este sentido? En primer lugar, utilizamos FacturaScript, un programa de software libre con el que gestionamos, administramos todas nuestras facturas. En segundo lugar, utilizamos también una nube que nos hace las funciones tanto de Dropbox como de Drive, es decir, tanto de edición online como de almacenaje de documentos. Y por último, también utilizamos unos servidores propios fuera de los circuitos de Google y de Amazon que nos otorgan una soberanía tecnológica y que tenemos contratados con Nodo 50.